...fundamente hermoso, emocionante. En ahora respecto, ha mencionado que ha escoltado el himno de mi país. La letra del himno va escrito en italiano, de Alberto Mareno. Ebermé, motivo de honores y satisfacciones, firmare a nombre del Ministerio de la Salud de Tíez Sándalo, puesto memorando de intensa para los hospitales nacionales pediátricos Benjamín Blum, de la Hacienda Sanitaria Provincial de Mesina, Presidio Estudorario de Saorlina, Sánchez. También el morango importante del miro país, en cuanto a, como objetivo, estabilir relaciones de cooperación para incentivar el recuo de la salud de la población infantil de salvadoreña. Principalmente la más vulnerable de mi soñosa, que fue la que cura los pedales brujos. La firma de tal importante memorándum, representando la conferma de una fructífera colaboración con la Asociación Proyecto Corazón Italiano, la cual ha realizado en el momento del 2009 la prima misión italiana de cardiología pediátrica en el hospital de pediátrico Benjamín Blum, de San Salvador, del Sábado. Tal emisión está recorriendo a la bachata de El Sábado en Italia, y apoyada por el gobierno de El Sábado, a través del Ministerio de la Fadiente, la Secretaría de Instituciones Sociales que dirige la doctora de San Armando Alpinato, consorte del Presidente de la República, Mauricio Funes, y el Ministerio de la Salud en la Asociación de Salvadoreña, Sala mi Corazón. Durante esta misión, directo del gran diroco pediátrico de la doctora Sarchagardi, solo están tratados 20 bambinos, los cuales sufrieron de cardiopatía congenita compresa. La misión ha estado realizada por personal voluntario especializado proveniente de diversas estructuras sanitarias italianas, y ha coinvolto cardiologi, anestesistas, perduccionistas y enfermeros especializados. La misión ha estado caracterizada por una atmósfera de colaboración, de recíproco descarto humano y profesional, y una integración del personal médico salvadoreño del equipo italiano. Los pedales Luhm es uno de los más importantes pedales pediátricos públicos de Centroamérica. La muerte Bambini, que sofrono de cardiopatía congenita compresa, morirlo hoy y ano, en anteza de un intervento de cardiopatía pediátrica. Cuesta ocasión es mi propicia, perra y graciave, a nombre del Ruberno, del Pópulo del Salvador, a nombre del Bambino, que haga salvarlo, tú del personal médico e enfermerístico, que ha rezo posible una misión así importante y delicada. Cosí como el director de la Hacienda Sanitaria Provincial de Vecinas, el doctor Salmón de la Inglaterra, por la suagrande sensibilidad y la disponibilidad demostrada ante las otras prisiones italianos morales. Con puesto memorándum de intensa, este amo facendo historia. Estiamos escribiendo nuestra historia. Estiamos reforzando el línquo de la Inglaterra, operaciones de la Inglaterra, trae el Pópulo de la Orgineza, es el Padreño.